Santa María Capúa Véteres, Anfiteatro Campano. Un ánforo antiguo, Anfiteatro Campano o Capuano, Santa María Capúa Véteres, Italia. 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 Yo sobré las folias, yo aprecio las folias Que lo rubido es el diseño Daca, pero no eres tú, no eres tú, no eres tú No eres tú, no eres tú Bueno, estaremos en el anfiteatro La entrada Lamento Lamento Sigue Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.